Muy buenos días niños, qué rico al vernos encontrar. Lástima que no nos podemos ver, estoy muy triste por no poderlos ver. Pero con la bendición de Dios, todo esto va a pasar. También quiero recordarles, antes que todo, nosotros ya debemos de haber lavado nuestras manitos. Nuestras manos se lavan con agüita, jabón, que ese jabón les haga bien espuma y por todo lado lavándose bien las manitos. No también olvidemos la presencia de Dios. Todos a ver, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdón nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a quien nos ofende. No nos dejes caer en tentación. Libranos del mal. Amén. Dios te salve María, en la heredad de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Señor Jesús, te damos gracias por este nuevo día. Gracias por todas las cosas que tú nos das. Amén. Ah, ya con la presencia de Dios, qué rico estar en la clase. Vamos a hacer una clase de matemáticas muy, muy linda. Para empezar, vamos a recordar algunas cosas de la suma, como son los términos de la suma. Recordemos que ya las vimos y las vimos también en una actividad, la cual en esta sí les fue muy bien porque se ve que los ejercicios lo hicieron. Vamos nuevamente, entonces, a recordar los términos de la suma. Para esto, vamos a mirar un video en el cual nos va a ayudar a explicar los términos de la suma. Recordemos que la suma es una agrupación de dos o más números para obtener un resultado. Los números que se adicionan lo llamamos o se llaman sumandos y el resultado lo llamamos suma, total o resultado. Hola, chicos. Vamos a descubrir cuál es el nombre de los términos de la suma, ¿de acuerdo? Vamos a descubrir cuál es el nombre de cada una de las partes de la suma. Para eso, vamos a leer este problema. En el acuario verde hay 165 peces y en el amarillo 234. ¿Cuántos peces hay entre los dos acuarios? Y la niña entonces empieza a pensar, si juntamos los peces, entonces habrá más peces. Como los juntamos, hacemos una suma. Para ello, primero colocamos los números. Las unidades en las unidades, las decenas en las decenas y las centenas en las centenas. Fijándonos que no quede aquí ningún espacio en blanco. Y a continuación, nos fijamos. Los dos números de arriba se llaman sumandos. Los dos números de arriba se llaman sumandos porque son los que se suman. Y el número que hay debajo de esta rayita se llama resultado. Porque es lo que nos da la suma. Sumandos los dos números que se suman. Y resultado, lo que nos da la suma. Vamos a hacerla, ya que estamos. 5 más 4, 9. Muy bien. 6 más 3, 9 también. Y 1 más 2, 3. Sumamos los sumandos y averiguamos el resultado. 399. 3 centenas, 9 decenas y 9 unidades. Repasamos. Las partes de la suma son los dos sumandos que van encima de la raya y el resultado que va debajo. Y atento. En una suma, si cambiamos el orden de los sumandos, el resultado no cambia. Porque es lo mismo decir 5 más 4 que 4 más 5. ¿Verdad? Pues te dejo practicando. Hasta pronto. Nuestro tema del día de hoy es la adición con reagrupación. O también lo decimos suma llevando. Para el desarrollo de esta clase deben tener su cuaderno, su lápiz, su borrador, sus colores y demás. Además, tener los materiales didácticos donde recortaron los pedacitos de unidades, las decenas y las centenas. Vamos a utilizar un ejercicio, un problemita y lo vamos desarrollando. Deben de este problema escribirlo en su cuaderno para irlo desarrollando. Problema. En Zipaquirá, en el barrio San Pablo, hay 148 casas. Y en el barrio Las Villas, hay 322 casas. Si unimos el número de casas de los dos barrios, ¿cuántas casas hay en total? Para esto debemos de hacer una suma. Es 148 casas más 322 casas. Hacemos la suma. Hacemos la suma. Entonces, 148 más 322 unidades, decenas y centenas. Vamos a sumar las unidades. 8 más 2, si sumamos, nos da 10. Pero miremos que ese 10 no lo podemos quedar en la casilla de las unidades. Ese 1 lo arrastramos, lo llevamos o lo pasamos a las decenas. Entonces, lo agregamos, lo sumamos a las decenas. Ahora, sumamos 4 más 2. 4 más 2 nos da 6. Pero a ese 6 le agregamos ese 1 que llevábamos ahí. Entonces, 6 más 1 que llevábamos, 7. Y las centenas no llevan nada. Entonces, 1 más 3 igual 4. La respuesta es 470. Para continuar con la explicación, vamos a hacer un pequeño ejercicio. Anitta, en una pecera, tiene 347 peces. Y en otra pecera, tiene 235 peces. Para saber el resultado de esta operación, hacemos una suma. Recordemos que hay unidades, decenas y centenas. La suma, arrancamos por la casilla de las unidades. Como lo vimos en el video, 7 unidades más 5 unidades nos daría 12. Pero ese 12 no lo podemos escribir aquí totalmente. Entonces, serían 2 unidades. 2 unidades. Y el 1 pasa a las decenas. Lo agregamos, lo sumamos a las decenas. Sumamos ahora la casilla de las decenas. 4 más 3 nos daría 7. Más otra decena, 8. Pasamos ahora a las centenas. 3 más 2 nos daría 5. 3 más 2 nos daría 5. En total, 582 peces. Recordemos, pasamos de unidades a decenas. En otro caso, vamos a ver de decenas a centenas. Vamos a hacer otro ejemplo. Vamos a sumar 382. Presten atención muy bien. 3, 3, 3, 3, 3, 4. Más, ya de una vez decimos, más 100, 50 y 4. 4. Recordemos, unidades, decenas, centenas. Iniciamos con las unidades. 2 más 4 nos daría 6. Si se dan cuenta, mis niños, aquí no llevamos nada, no llevamos nada. Ahora, pasamos a la casilla de las decenas. 8 más 5, 8 más 5, ¿cuánto nos daría? 13. Pero, 13, ya saben que no pueden estar estos dos. En movemos, arrastramos, llevamos 8 más 5, 13. Entonces, decimos que 3 y llevamos 1. Ese 1 lo pasamos a las centenas. Pasamos a las centenas. 3 más 1, 4. 4 más la otra centena, más la otra centena que se trae de las decenas. 4 más 1, 5. 536.